El motivo no es otro que el de celebrar la unión, celebrar el trabajo en equipo y es que hoy venimos a presentar aquí la firma de un convenio de colaboración entre el área de juventud y la Cámara de Comercio de Linares. La Cámara de Comercio de Linares es protagonista en nuestra ciudad y digo que es protagonista porque siempre cuando se le pide la mano ellos nos la atienden con todo el esfuerzo y con todo el trabajo que después conlleva eso. Lo hemos podido ver hace muy poquito en estas Navidades cómo han trabajado para que la campaña de Navidad sea todo un éxito y para muchas otras cosas en donde se le pide ayuda a la Cámara de Comercio ellos siempre están dispuestos para estar ahí. Hoy me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio, José María Villén, y la verdad que es un placer que hoy nos acompañe aquí en esta convocatoria de prensa. El convenio se va a basar en una cesión de las instalaciones de la Casa de la Juventud. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Bueno, nosotros desde la área de la Juventud pensamos que el ocio es muy importante para la gente joven de nuestra ciudad, pero también sabemos los problemas que hay actualmente con la gente joven que se va de nuestra ciudad buscando otras oportunidades porque aquí no las encuentra. Creo que un primer paso va a ser siempre ofrecer formación. Ofrecer formación a aquella gente joven que no ha encontrado todavía su sitio, no ha encontrado todavía el espacio donde pueda desarrollarse a nivel laboral en su futuro. Y la verdad que, bueno, ese es el primer paso que nosotros, como área de la Juventud, consideramos que debemos de trabajar. Este convenio, esta cesión de estas instalaciones, van a ser para que este tipo de formación se pueda impartir a través y dándolas gracias, como siempre, no les voy a dejar de decir, a la Cámara de Comercio de Linares, y una formación, además, que está pensada en que tenga salidas laborales. Actualmente, mucha gente que estudia una carrera, que estudia un FP, luego después hace muchísima formación, una formación que, en muchas ocasiones, para ciertos municipios, como pueden ser de Linares, hay algún tipo de formación que no da una salida directa laboral. Ese ha sido un poco el esfuerzo y el trabajo que se llevan haciendo semanas atrás, tanto el área de la Juventud como la Cámara de Comercio, buscar ciertos cursos formativos, buscar esa oferta formativa en donde se pueda dar una salida directa o casi directa a aquellos jóvenes que todavía no han encontrado su hueco en lo que laboralmente se refiere. Estos cursos los voy a ir nombrando uno por uno y, bueno, una vez que los vaya nombrando, vais a poder ver cómo actualmente contamos con empresas en Linares, contamos con sectores en Linares, que pueden dar una salida bastante directa con este tipo de formación. Uno de los cursos, por ejemplo, es de farmacia y parafarmacia. También almacén y logística. Este último es un curso que, la verdad, bastante demandado, bastante demandado por muchas empresas, tanto de Linares como de la comarca. También monitor de aula matinal, comedor, transporte y actividades extraescolares. Es un curso que da acceso directo para trabajar en cualquier aula matinal de cualquier colegio, ya sea de nuestro municipio de Linares o sea también de la comarca o incluso de la provincia. Además, bastante demandado, por lo que hemos estado… El contacto que hemos tenido con algunos centros escolares nos lo hicieron llegar, entonces, pues bueno, no podía ser de otra forma incluir este curso en este paquete formativo. Y, por último, también el descelador sanitario. Actualmente, en sanidad nos estamos encontrando, bueno, en el propio hospital de Linares, cómo hay un cambio generacional. Hay ya mucha gente que se está jubilando, tanto en el hospital de Linares como en el de Úbera como en el de Jaén, y estamos actualmente sufriendo un cambio generacional en estos centros sanitarios. Entonces, no podía ser de otra forma que contásemos con algún curso de este tipo. Importante es reseñar que estos cursos van a tener un coste cero para el área de juventud, ya que la Cámara de Comercio es quien va a impartir estos cursos, es quien se va a encargar de organizar estos cursos. El área de juventud se va a centrar en ceder estas instalaciones. Y también en el convenio que se va a firmar hoy, también hemos contemplado otro tipo de actividades, otro tipo de formación que se podría llevar a cabo en el futuro, tales como programas para mayores de 45 años, tal también como para España Emprende o para PAIN. Como he podido decir antes, para recalcar, estos cursos formativos van a ser para pensar en la gente joven de Linares, para pensar en salidas profesionales directas de estos jóvenes que no tienen todavía su hueco en lo que laboralmente se refiere, y siempre pensando en la gente joven de Linares y pensando en otras alternativas que no sean el ocio. El área de juventud va a seguir en esta línea, lógicamente, como no puede ser de otra forma, va a seguir en la línea de ofrecer ocio a la gente joven de Linares, de ofrecer ocio a toda la ciudadanía, como hemos podido ver en ocasiones anteriores. Vamos a seguir esa línea, pero no puede ser de otra forma que sigamos también con una oferta formativa. Y, aparte de este convenio que vamos a firmar en la Cámara, si me lo permiten, también estamos trabajando desde el área de juventud para ofrecer talleres a la gente joven, para ofrecer talleres a los no tan jóvenes. Está abierto, como he dicho en muchas ocasiones, en la Casa de Juventud, es un espacio abierto para todos los linares, ya sean jóvenes o menos jóvenes. Y, bueno, estos talleres, por dar una pincelada, pincelada, se van a basar en cursos básicos de robótica, se van a basar también en cursos de Photoshop, en cursos de imagen digital, también talleres de radio fotográfico y de redes sociales. No me quiero extender mucho más, simplemente volver a recargar el agradecimiento siempre a la Cámara de Comercio por estar ahí, por apoyar al Ayuntamiento de Linares y por apoyar, como no puede ser de otra forma, a todos los linareses con este tipo de acciones. Sin extender mucho más, le paso la palabra a su presidente, José María Villa. De hacer un convenio de colaboración, siempre sabéis que ha sido, por nuestra parte, extraordinaria con este ayuntamiento y, en este caso concreto, con el área de juventud. Para, bueno, con un tal aluvión, con este rabillete de programas que él ha presentado de formación, bueno, nos podemos ver precisados de utilizar aulas, que teniendo nosotros tantas como tenemos, probablemente, para llevar a cabo durante todo el año la formación que pretendemos llevar a cabo, necesitamos el apoyo, en este caso, de esas aulas de juventud. Y qué mejor que para dar PICE, que sabéis que es cursos de hasta 30 años, sin quitar que puedan hacerse también programas de España Emprende, o de PICE más 45, es para mayores de 45, estamos abiertos a todo tipo de formación. De hecho, incluso se pueden producir cambios por aumento de especialidades formativas, porque nosotros nos movemos en función de los perfiles que nos requieren en determinadas empresas e incluso institutos de formación que saben que son los que demandan, los que están buscando empleo y que es importante que lo saquemos adelante. Entonces, son cursos de envergadura, estamos hablando, los PICE para menores de 30 años, de los primeros que ha relacionado, estamos hablando de cursos de 120 horas, con 30 horas también de empleabilidad. Esos son cursos serios, porque aquí no se trata de hacer un paripé, sino de formar de verdad a nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes sean capaces de hallar nichos de empleo donde poder desarrollarse y tratar de sujetar el talento y la creatividad de nuestros jóvenes en nuestra propia ciudad. No me voy a extender más. Sí quiero hacer hincapié en que precisamente para hacer seguimiento de todo este tipo de cursos que se van a dar y los que en adelante se podrán anunciar, porque nosotros iniciamos el curso de este enero a enero del año que viene y a lo largo del año se podrán aumentar probablemente las ofertas, las alternativas. Hay muchas demandas que entre otros también se han dejado de nombrar, pero son importantes porque lo demandan también mucho los de preparación para obtención del grado B1 y B2 de inglés. En fin, que se podrán... Por eso yo quiero a todo aquel que está demandante de empleo, que está intentando buscar su asentamiento en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra comarca, pero sí adquiriendo unos conocimientos adecuados a los perfiles que hoy se demandan, que acudan a nuestra página web, www.camaralinares.es donde hay una navegación sencilla y muy intuitiva donde podrán encontrar todo, todo, fechas y demás donde se podrán hacer adelante todo este tipo de cursos. Así que muchísimas gracias por todo y esperamos, porque así estamos convencidos, de que esto va a ser muy fructífero, con lo cual, mi agradecimiento de nuevo a este ayuntamiento y en particular a Martín como concejal de juventud. ¿Ven? Muy bien. ¿Y esta forma se incluye en algún programa en concreto de la Cámara de Comercio? Todos son programas de la Cámara de Comercio. No, 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 o sea, todos los... ¿Son gestionados a través de algún...? Siempre todos los que son... La Cámara de Comercio lo que hace precisamente es gestionar fondos europeos cofinanciados, porque lógicamente no son al 100%, pero sí van cofinanciados. Buscamos la cofinanciación adecuada, porque nosotros, como organismo de público derecho, ni podemos tener lucro, ni... Sencillamente tenemos que gestionar lo que a nuestra disposición pone, tanto Cámara de España como... Y nosotros tratar de captar fondos europeos. Entonces, unos son fondos FEDER, otros son de la EOI, o sea, que nosotros utilizamos fondos para llevar a cabo todo. Y esto lo programamos, lo programamos algunos, como él bien ha dicho, consensuados con ellos en cuanto a que han detectado esa demanda. Otros, los que nosotros venimos haciendo tradicionalmente, porque esto no es nuevo, todos los años nosotros desarrollamos lo que pasa es que, por la razón que sea y viendo las circunstancias que tenemos, este año nos hemos volcado muchísimo más. Nos vamos a esforzar tremendamente para sacar adelante este programa, como he dicho antes, tan ambicioso y es por lo que nos hemos podido echar y demandar del Ayuntamiento esa facilidad que nos van a dar para poder utilizar aulas de la Casa de la Juventud, pero que todos los programas y abiertos a sugerencias y a programas que nos vayan. Esto va independiente de los programas que sabéis que estamos llevando de formación tanto en ciberseguridad como en otro serie de programas. Pero estos están destinados especialmente, como dice, para menores de 30 años, la mayoría. Aunque también, como he dicho, como tenemos tantos programas, España Emprende, PAIN, destinado al empleo de la mujer, dice para personas de más de 45 años que también hay una demanda enorme y las circunstancias están llevando a que haya una bolsa de demandantes de empleo con esa edad y superior a los que también hay que aportarles formación. Tener en cuenta que, entre otras formaciones, también para este grupo de personas está también lo del tema de gestión de nómina, gestión de seguridad social, de fiscalidad, de contabilidad. O sea, fijaros, ahí es tan larga la oferta que nosotros estamos queriendo este año de manera ambiciosa sacar adelante que, reitero, en cámara, mirares.es podrán encontrar todo, cuantas fechas, cuál es el alcance del programa de formación concreto. Y me remito a eso porque, pues ya digo, ahora podemos, a lo mejor me pregunta, Juan, ¿para qué fecha es? No sé si es en marzo, en febrero, ya te digo, yo soy uno de los usuarios de esa página para cuando alguien me pregunta poderle dar respuesta porque, efectivamente, hay todo un área de empleo y un área de formación de la cámara específica para llevar adelante todo esto. Y, bueno, lo que he dicho antes, es continuidad de lo que ya venimos haciendo en otros años. Pero que este año queremos ir a más.